El robot de SoftBank, Pepper, empieza a trabajar como dependiente. Es el primer autómata personal del mundo capaz de leer emociones. Se le conoce como Pepper y fue creado conjuntamente por SoftBank y la francesa Aldebaran Robotics. Este jueves ha empezado su primer día de trabajo en un banco comercial de Taiwán. Otros 100 como él también atenderán a los clientes en oficinas bancarias y la cadena de supermercados Carrefour en Taiwán. De 1,20 centímetros de altura y un peso de 28 kilos, su principal misión será interactuar con el cliente y en retenerlo.